Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas Lunes de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Esta es la hora para el buen amigo, llena de intimidad y confidencia, y en la que, al examinar nuestra conciencia, igual que siente el rey, siente el mendigo. Ora en que el corazón encuentra abrigo, para lograr alivio a su dolencia, y al evocar la edad de la inocencia, logra en el llanto bálsamo y castigo. Ora en que arrullas, Cristo, nuestra vida, con tu amor y caricia inmensamente, y que a humildad y a llanto nos convida. Ora en que un ángel rosa nuestra frente, y en que el alma, como sierva herida, sacia su sed en la escondida fuente. Amén. Salmo 122 Antífona Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. Salmo 123 Antífona Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo cielo y tierra. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro, de la trampa del cazador. La trampa se rompió, y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo cielo y tierra. Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve. Cántico evangélico. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Jesús, atravesando por medio de ellos, siguió su camino. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, atravesando por medio de ellos, siguió su camino. Preces. Invoquemos al Señor Jesús, que nos ha salvado a nosotros su pueblo, librándonos de nuestros pecados, y digámosle humildemente, Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, por tu iglesia santa, por la que te entregaste para consagrarla con el baño del agua y con la palabra. Purifícala y renuévala por la penitencia. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas y que respondan siempre con generosidad a tus llamadas. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Tú que te compadeciste de los enfermos que acudían a ti, levanta la esperanza de nuestros enfermos y haz que imitemos tu gesto generoso y estemos siempre atentos al bien de los que sufren. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Haz, Señor, que recordemos siempre nuestra condición de hijos tuyos recibida en el bautismo y que vivamos siempre para ti. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Da tu paz y el premio eterno a los difuntos y reúnenos un día con ellos en tu reino. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, purifica y protege siempre a tu iglesia con tu constante misericordia y ya que sin tu auxilio no puede vivir segura, diríjela siempre con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.